La mejor opción para la noche buena, pedidos a 810-570 San Gabriel, el panetón maravilloso Que no te puede faltar, que no te puedes perder Regala amor, regala San Gabriel San Gabriel, panetón es San Gabriel La delicia en Navidad Que no te puede faltar, que no te puedes perder San Gabriel, panetón es San Gabriel La delicia en Navidad Que no te puedes faltar, que no te puedes perder San Gabriel, panetón es San Gabriel La delicia en Navidad San Gabriel, el panetón que une a la familia San Gabriel, el panetón de los campeones San Gabriel, el panetón de San Gabriel La delicia navidad que no te puede faltar San Gabriel, diversión infinita